Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós y invierno solo primavera Que las olas son de magia y no de aguas alara Yo te creo todo y tú no me das na' Tú no me das nada Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomaste mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Y aunque todo es de papel Mientes lo sé Mientes tan bien Mientes tan bien Mientes tan bien ¿Cómo estás Juan Manuel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todavía me acuerdo el primer día cuando vino Yo estaba con la mamá ahí atrás Y tu mamá estaba toda nerviosa Diciendo que te había convencido Porque vos no te animabas Y mirá ahora Estás acá en octavos de final Cantando en vivo Y disfrutando el momento Hay que agradecer a la mamá que te dijo Abate a las madres Claro Que lo empujó un poquito Porque vos tenés un tema Ahí con el de animarse Con la timidez La verdad que sí Me cuesta mucho animarme Pero de a poquito ya Me voy animando mucho Le mando un beso grande a mi madre Que me está mirando de casa Y a toda mi familia Se le está cayendo la baba Mis amigos Ahora la mamá no sabe Cómo bajarlo del escenario Claro Otra vez te vas a un show Para un poquito Bueno, Mau Ricky ¿Cómo lo vieron? Bueno, mano Tú siempre vienes aquí Con tu voz Que es tan dulce, mano Y tu personalidad Que también es de la misma manera Que la acompaña Y tú conmueves Cuando cantas, mi hermano Te felicito mucho Por haber llegado hasta acá Por haberte animado A salir de tu zona de confort Y demostrarle a todo el mundo Y a ti mismo Que vale la pena arriesgarse, mi hermano Gracias Gracias Muy bien Gracias Es hermosa la historia de Juan Manuel Porque él representa Muchísima gente Que se presenta en este programa Al casting Como Nunca canté en un escenario en mi vida Pero bueno A ver qué onda Y de pronto Ni ellos saben el talento que tienen Lo hemos hablado mucho Él se enteró Ya está enterado Ya sabe que canta muy bien Por suerte Porque se llevó hasta acá Imagínate A mí me encanta él Me encanta que me trae estas canciones Tan melosas, románticas Él tiene la voz para estas canciones Yo quiero el disco de Juanma Con todos estos éxitos Porque tiene una voz preciosa Te felicito Ojalá te voten Gracias Te felicito Juan Manuel Godoy